El escenario es tuyo, cuando quieras. Mira, hermano, la primera en catalán para que no te enteres de nada, que eres un puto trap de suro, cante cambasiado. Venga, ya empezamos. Cuando vayas a rapear, súbete a un taburete, que tienes casi 25 y cuerpo de 17. Parezco tu depresión, ¿sabes por qué? Porque te he hecho escribir aún sabiendo que no me vas a vencer. Haznos un favor a todos y muérete de una vez. Y si tienes novia, deja de dedicarle temas a tu ex. Que eres una puta más en el burdel, que el día que perdiste que pone él, le perdiste una foto a NQP. Que eres Alvin y las ardillas en versión Venezuela, menos sangre en tus batallas que en el cadáver de tu abuela. Que eres tan random que todo rima en Andeser con Andeser y se la pela. Que me tienes más miedo a mí en una escrita que yo a ti con una pistola. En verdad lo tuyo mola, eres el único rapero representante de la comunidad judeo española. Cuando nació la ínsula, murió full rap. Desde que organizas tú, no me extraña que la gente se aburra. A tu turra burra no se la metes ni de churra. Que mides 1,50 y hasta el manel te zurra. Shadi casi se suicida cuando escucha tu tracklist, porque tu carrera musical está como en la columna del langui. ¿Habéis visto Phineas y Fer? Pues este tío es literalmente budget, tiene la misma estatura. Al final de cada año subes una historia fardando de que has quedado en número no sé cuántos de la liga cachopo de freestyle rankings. ¿Aspiras a seguir sacando temas con Natch Tybit? Yo aspiro a colabos con Tiny, a sacar mis propias Nikes, a cantarle a mi dama como Justin a Hailey, pero ¿qué vas a saber tú si eres Luigi version Shiny? Porque es verdad, hermano, yo hago pop, rock, que copio al Hens, al Waltz, pero lo tuyo es peor, que copias a Brock, a Porta y a Blon. Que tienes la misma altura que Papá Pitufo y los mismos derechos que Hongombo, que tus temas son charlas motivacionales con música de fondo. En una batalla dijiste que tu madre se había ido a la otra punta del globo, igual que en la serie de Marco, pero tú tienes más parecido con el mono. Porque en escritas querías ser chavivo y te has quedado en fisco. Lo mejor de tus temas es la parte de gisbos, por eso a este trisco le trisco el disco con pisco, que te llega a la cabeza a la altura de mi menisco. Ah, shit. Ya, un momento. Si tuvieras pasta, harías videoclips con un Lambo, Genie. Deja de ir de Fortachón. Si eres un Humbo, Skinny. Debido a tu procedencia acabarás explotando, Krillin. Pierdes una final y sales llorando contra Darmun. Vinny. Vinicius. Estando Kenan y Candela, contigo se bajan muchos niveles. Mi abuela con el editor de Windows hace mejores carteles. Tú vas de rico en redes. Tú vas de rico en redes y no facturas nada al mes, que estás más cerca de dormir en un cajero que de comprar en el corte inglés. Y tú llevas más de cinco años compitiendo. Y lo pueden comprobar en vídeos que están por ahí subidos. Pero a mí, al menos, cuando me preguntan, no voy mintiendo diciendo, solo llevo unos meses en activo. Que te ponen contra mí porque soy la única persona de toda Mallorca con la que tienes pique. Yo en Madrid digo que soy de Mallorca. Y tú nos dices que eres de Madrid cuando en verdad eres de Mozambique. Y hermano, si después de esta batalla aún sigues siendo mi amigo, aunque el jurado vote lo contrario, te lo juro, yo he perdido. Mentira, ni de puta coña eres mi amigo. Round 1, chicos. ¡Oh, ruido! ¡Ruido para ese primer round! Han de ser. Han de ser todo tuyo. Ahora comienza lo bueno. Vamos, chavales. Eres un vacío legal en la ley de atracción. Líricamente simple, melódicamente nulo, métricamente un triple. Entonces, ¿por qué esta decisión? Cuando el único morbo de la batalla gira en torno a la organización, es que aceptas que soy líricamente temible, melódicamente el uno y métricamente un rifle y que recurrir al morbo es tu única salvación. Pero no hay salvación. Por eso te considero reo perpetuo. Te enfrentas a un prendado de la poesía. Excelso en artes dramáticas, actuación, novelista, escritura y literatura clásica. Este duelo no es ecuo. No te enfrentas a un simple batallero de escritas. No estás frente a un pseudo-poeta ni pseudo-escritor. Soy una personalidad erudita. Estás siendo un suicida, ratón y serpiente. Estás confundiendo la valentía. Pues no estás siendo valiente, directamente un ingenuo. Pero... Tranquilo. La ingenuidad es una característica genocida. Como el universitario que cree que por estar en el barrio más céntrico va a tener más salidas. Como el pijo que viene a las batallas por parecer malote y una etiqueta atractiva. Como el que cambia de gente creyéndose nómada y solo va a la deriva. Siguiendo la corriente para desembocar en aceptación social porque realmente es una persona reprimida. ¡Shit! Y sí, yo vengo de Carabanchel, fluye sangre, de la Latina, tú de Guzmán, el bueno te hospedaba en su medina. Te mando a San Blas a probar tu medicina, las drogas, las rozas, ya que en Moncloa hay una villa verde en cada esquina. Tu ciudad es ineal y yo rayo líneas finas, te mando a rezar a la Almudena, pues si transformo el paseo de la castellana en el paseo del suicida. ¡Dile! Y te llamo suicida por numerables motivos. Porque eres inferior a mi en escritura y la tienes oscura en lo argumentativo. Porque yo nací en Carabanchel y tú vives en Moncloa. ¿Entendéis el sentido? Que no importan las raíces si haces crecer el árbol para en la copa del mismo poder albergar un nido. Y el segundo motivo es darle plantón a un amigo. Tú tenías una batalla cerrada con alguien que sí quería batallar contigo. Pero sabría demasiadas cosas de tu vida y entiendo que hayan cosas que no quieres que lleguen a nuestro oído. Pero tranquilo, yo no vengo a destaparle la mierda, voy a enterrarle en la propia mierda que él ha construido. ¡Round 1! ¡Ruido para Andeser! ¡Ruido, ruido! ¿Están listos para el round 2 o qué? ¡No los escucho! Trello, todo tuyo. Lo que voy a decir ahora es verdad, eh. Acaba la cuarentena y empezamos a hacer eventos. T6 y Full Rap están en su mejor momento. Pero entraste en la directiva por chuparla todo el tiempo y acabaste destrozando lo que yo estaba resurgiendo. Porque tú quieres ser mejor que yo y yo mi mejor versión. Y mi inconformismo en ese aspecto va a ser tu maldición. Como el hijo pequeño con el mediano y el mediano con el mayor. Pues vivirás acomplejado intentando ser mejor que tu anterior. Porque para ti Full Rap fue como la empresa ecológica en quiebra que deja en herencia a un padre. Y tú la transformaste en una central nuclear. Contradiciendo los valores que representaba antes. Porque mentías. Te lucrabas avanzando mientras que tú te lucraste. Porque la insula es un cáncer y Full Rap la empresa de plantación de árboles que sí que le daba vida al parque. En unos años la travesía. Cuarta temporada. Cuando cada semana haya menos gente que la semana pasada. Cuando ya os deis cuenta de que se cumplió todo lo que ya os avisaba. Os daréis cuenta de que habéis dejado Mallorca en las manos equivocadas. Porque tú tenías una sed de protagonismo que no se podía saciar. Y te creaste una cuenta anónima para en tus batallas comentar. Decías, espectacular han de ser. El otro no lo hace mal. Le tenías envidia a Sergi. Qué casualidad que te convertiste en trejo por tu falta de humildad. Y yo me alejé del rap precisamente por este tipo de personas excremento. Porque me criticaba y se hacía pop, rock, tecno o flamenco. Pues Piezas dijo que no hay mejor momento para matar que cuando ya te dan por muerto. Y hoy soy Hitler dispuesto a hacérmela nuclear durante tres rounds seguidos para prolongar tu sufrimiento. Y en la gol de hace dos años, nadie sabe cómo, este pavo acabó clasificado. Pues no mandaste prueba y en la pre LKT te ganó en octavos. Para que luego nos vayas mintiendo diciendo que eres un tío honrado, luego se bien vienen los privilegios de quien a Pluka le come bien el nabo. Porque a la hora de humillar al rival, este tío no se compara. Pues solo nos va a meter un montón de frases pseudo-épicas y raras. Buscarás en Google un buscador de palabras complicadas, pero a mí me gustan más las metáforas. Yo soy Trueno y tu peso pluma. Estoy viendo a mi sustituto y no quiero ni pegarle, solo reírme en su cara. Porque tú ibas diciendo por ahí que Roger y yo teníamos cada una de las competencias amañadas. Pues somos como el Capitán Garfio para todo el panorama. Y tú, Peter Pan, porque solo les cuentas un cuento de hadas y porque cualquier persona que se digna a investigar un poco verá que somos los villanos de una historia mal contada. Los recursos sociales cuidan a los hijos que los padres no pueden. Y las batallas son el hijo que como padre no te quiere. Porque después de Anto y Manel pensábamos que no podía haber un organizador más rata hasta que llegó Anderis y dijo, sujétame el cubata. Y a día de hoy seguimos teniendo la duda sobre si Tripp es tu padre. Aunque sabemos que fue en su local donde tú te desvizgaste. Ibas todas las tardes y te enamoraste de una travestía. Ahora ya sabes dónde acabó el dinero que nunca se dio de la travesía. ¡No! Y yo soy el mayor ejemplo. Y yo precisamente no soy el mejor cuando se trata de hacer freestyle. Pero soy el mayor ejemplo de una persona que viene a pasárselo guay. Pues Josemi quería entrenarme y ser mi sensei samurai. Y tú le fuiste a Pluka y le dijiste, Pluka entréname, con vocecita de hentai. Solo tenías una misión. Y era promocionar las batallas de la isla. No hiciste nada. Es que para eso llamamos astucias y queremos entrevistas. ¿Y eso? ¿Crees tan sumamente enano que deberías hacer la batalla subido desde un palco? Porque el pediasure de pequeño en vez de tomártelo te lo ponías en la piel pensando que eran polvos de talco. Round uno, gente. Round dos. ¡Ruido, ruido, ruido para trailers! ¡Ruido! ¡Tremendo show! ¡Tremendo round! ¡Yeah! Han de ser todo tuyo. En mi primer round mencioné ser temible líricamente. No es creíble tu crítica. No es ni rígida ni fuerte. Deseo suerte a tu vida insípida. Y digo insípida pues, no me suplen líneas verdes de tu cutre biblia. Que vicias hasta que te despreocupes superficialmente. Yo no vengo a batallar. Vengo a hacer un body bag. Tú no only fans de letras que se lo hacen vomitar. Por tirarle mierda al arte piedra aparte. Y esta tarde ceso pálpitos. Pues mientras cante tiemblan carnes. Sexo. Tántrico. Yo. Yo el último romántico empuñando el pilot en un rango del filo. Cuido mis letras como un ave del nido. No sabes de estilo. Y no hablo de estilo de moda. Pues la elegancia de una persona que usa escribir para transmitir. Se presenta en sus letras y como cohesiona. Pero perdona. Con letras también se puede hacer una bomba. Hasta que tope el géiser. Te hago perder el juicio en la corte. Es normal que aquel que me copie reine. David Hill acabando con la carrera de Strauss. Oppenheimer. Se detonó la bomba. Ya. El suicida va de cachas. Pero cara de cucaracha en maleza. Va de fiesta a pachas. A comerse la cancha. Pero le emborrachas cerveza. Ves una muchacha. Le haces la del hacha. Coges una muchacha a la fuerza. Te avergüenza esa racha. Te vas con la cabeza gacha. Agachacabezas. Y creo que no hace falta explicar por qué le decían el agachacabezas. El suicida está hundidito de polémicas. Con décimas de grados procede al degrado de una chica del grado. Del grado de merecer silla eléctrica. Y la ética. Todos recordaréis cuando de forma patética y canalla. Mencionó al padre recientemente difunto de un compañero en plena batalla. ¡Qué buenas agallas! ¿Ves la enseñanza? Con letras palabras se puede hacer una bomba. Pero está en la moral de cada uno equilibrar la balanza. Yo... Hace tres años hice un tema en el que la temática principal era la casa de papel. Eso es algo real. El título se llamaba Vive muchas vidas. No quiero hacer spoiler de lo que pasa con un personaje al final. En mis tiemp... A mi novia de atrás... A mi novia de atrás... Eh... A mi novia de atrás... Le diagnosticaron pericarditis. Putada cardíaca. Podía no volver a verla más. En esos tiempos estaba la serie. Y ella era muy fan. Y ella me mostró su afán... Por hacerle un rap o modo de detalle. Y yo dudaba. No era algo que hacía de normal. Hice un poco. Se hizo más o menos viral. Pero al final... Lo que me diferencia de mi rival... Que con algo tan simple le hice feliz. Y el resto me dio igual. Y esas son cosas... Y esas son cosas... Que tú nunca entenderás. Cuando estás de discoteca... Coges a una chica... Para cosas que no queremos contar. Por eso te digo en serio... Que son cosas que nunca entenderás. Pues no hay mayor tristeza en un hombre... Que nunca se haya enamorado de verdad. Round 2. ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido para Andeser! Comódense. ¿Están listos para el Round 3 o no? Es el último Round y no los escucho. ¿Están listos? Tray Low. Round 3. Todo tuyo. Bueno... Antes de empezar... Antes de empezar... Bueno, si hay que mentiras... Andeser mide 1,90. Venga. Yo hice el rap de la mascarilla... Y me pagaron 300 pavos. Tú a tu mujer le dices... ¡Killa! A ver si nos apareamos. Las de mi pandilla son familia. Aquí las llamamos. Hago referencias para que cuatro las entendamos. Y tú empezaste a organizar en Mallorca... Y te quisiste creer el rey. Y todos se hicieron republicanos... Cuando quisiste imponer tu ley. En serio un tío que graba sus temas... Con el móvil lo queréis... Que graba con un Xiaomi... Y mide como un iPhone 6. No deberías fiarte ni de tu familia... Porque te están mintiendo. En el colacao de pequeño estoy totalmente convencido... De que te echaban hormonas anticrecimiento. Encima viste como el culo... Y lo corroboran en este preciso momento... Pero normal que vayas con colores llamativos... Y no diríamos... ¿Dónde está Andeser todo el tiempo? Y Andeser... No lo fichó Ronin... Y se enfadó un poquito... Tampoco lo fichó RQ ni MCK... Y se enfadó un muchito... Pero Andeser... Lo patrocina... Vuestro snack favorito... ¿Sabéis cuál? ¡Cuál! Y se nota un montón... Que tu mayor influencia... Son Zarcor y Keyblade... Y lo dice tú orgulloso... Que tiene un tema que se llama... Rap de la casa de papel... Hermano, que te odia toda la gente de la sala, después te crucificamos como a Cristo. Que el porti me contó que después de la batalla le dices siguiendo de apuntarte a duales con él y te deja en visto. Porque yo soy más peligroso que ojo de halcón con una ballesta. Tú tienes el físico de Mariano y las entradas de Juan Cuesta. La cara del Barajas después de salir de fiesta. Pero mejor trae activia para el público porque con tus putas rimas de mierda la gente es indigesta. Y tú tienes una novia en la península, pero vives aquí por tu familia. Venga, te voy a hacer un spoiler. Tienes unos cuernos que hasta maléfica envidia. Porque tú querías una relación como la de Illojuán o Masi o la de Duki con Emilia. Pero les mientes porque no les dices que te gusta la pedofilia anal y la necrofilia. Como de mayor seas un viejo verde, te juro que te empiezo a llamar Yoda. Me da más asco que la gente que junta Jim con Soda. Yo cambio de género musical por evolución. Tú lo haces por moda. Tú eres el mayor ejemplo de que en la España actual aún quedan rasgos de la mentalidad visigoda. No hace falta que te compres un reloj, que tú ya tienes demasiados tics. No hace falta que te compres un reloj, que tú ya tienes demasiados tics. ¿Habéis visto Penten? Este tío en materia gris. Que acabarás como Paco de aquí no hay quien viva, viviendo en un videoclub. Ya me jodería ser la fusión de un Cyberman y de Up. Y este tío es la persona con más complejos físicos de todo el mundo. Estos son factos, ¿eh? Estos son factos. Este tío es la persona con más complejos físicos de todo el mundo. El año pasado se pegó las orejas con celo a la cabeza para no parecer dumbo. Me pediste sin sangre sucia y yo te contesté un no rotundo, pues soy un salvaje del oeste. Si no es para matarnos desenfundo. Porque a ti te pierde tu egoísmo y a mí me mata mi maldad. Aquí el panchito no tiene chito ni para comprar pan. Le vas a dar un beso a tu madre y hasta te dice sin tocar. Andeser no hace dobles endizos, hace bajito bars. Porque en Menorca te tuvieron que pedir el DNI en la entrada de la discoteca porque a tu edad no se la creían. Yo tampoco, hoy en día. Pero si lo llegamos a saber, ninguno de nosotros iría. Vemos que ya no solo la sueltas por la boca, también vives entre porquería. Aquí la gente, todos han venido a escucharme. Cuando he dicho que rapeabas tú, algunos han pensado en marcharse. Pero lo que pasa es que a día de hoy, vosotros os creéis raperos por rapear cuatro barras en un parque. Eso es porque a día de hoy una caca de gato sobre un lenzo ya también se le puede llamar arte. Cuando rapeo por la acción, siempre recibo ocasión. Poca broma sin relación, me pidió colaboración. Soy más cabrón que la chica que te rompió el cora. Y como con decoración, lo puso en la alcoba de su casa como con decoración. Porque mis temas son esculturas con detalles perfilados. Yo peco de buena persona, si aunque falles ves mi mano. Un momento, un momento. Porque mis temas son esculturas con detalles perfilados. Yo peco de buena persona, si aunque falles ves mi mano. No pasa nada, mi bro. Porque mis temas son esculturas con detalles perfilados. Yo peco de buena persona, si aunque falles ves mi mano. Esto no es una batalla escrita, son retales que he citado. Cada uno con lo suyo, tengo a los reales de mi lado. ¡Venga, ya está! ¡Ruido, ruido para Treino! ¡Ruido! ¿Quieren escuchar la última bala o qué? ¿La quieren escuchar o no? Han de ser round 3. Son rounds han sido una lluvia de injurias y calumnias. Tus padres que son tan buenos y tú les das la denuncia. Soy un tiburón blanco. No me gusta sangre sucia. Pero va de mago. Algo diferente a sus padres. Hijo de magues. Un sangre sucia. Realmente no tiene nada malo que tirarme. Pero igualmente lo tira. Jeffrey Dahmer solo actúa por impulsos y por cursos de su ira. Y esto lo relaciono con un aspecto muy personal de tu vida. Parezco tus exnovias, pues solo me estás atacando con mentiras. Tienes a los reales. Eres el más suicida de tu escuadrón. Te enfrentas a el diablo. Solo eres hielo entre llamas. Me venderías tu alma por al ganar cantarte una katana. Perdiste a tu Harley Quinn. Buscaste una chica encantadora y por eso no te ama. Mi misión especial X es ser el cazador de las ratas del panorama. Definitivamente es el más suicida de su escuadrón. Tus lágrimas de cocodrilo en mares de un tiburón. No puedes ser un capitán siendo un boomerang yendo a tu conveniencia y a lo que vas mejor siendo un mercenario. Va de pacificador. Y ¿sabes qué es lo que respalda mi argumento? Que mucho hablar de lo mío, pero él hizo un tema porque se lo pidió el ayuntamiento. Encubriendo una medida silenciadora en un anticonstitucional confinamiento. Vas de pacificador y eres un mercenario, pues te lucras a base del sufrimiento. Dejo este Simpson con fiebre amarilla, rasca y pica, sarampión, viruela del mono, antievolución. Mi voz infunde heroísmo. La tuya vergüenza inicia horripilación. V-I-H. Tu control se pincha frente a alguien con don. Virus T. Carne en descomposición. Por querer hacerse viral, te olvidaste de escribir y de composición. Con tantos ejemplos y otros tantos sin mención. De verdad el coronavirus era su única preocupación. Y será el único tema que mencione porque mínimamente respeto a un artista que rapea lo que siente. Pero difiero en lo del artista y de que lo que rapeas te importa realmente. ¿Y sabéis por qué no le considero artista en este escenario? ¿Por qué? Porque sus bases no tienen buenos cimientos a pesar de que le apoyen a agentes inmobiliarios. Porque se hipoteca en emojis e insulsos para coger impulso en sus comentarios. Los cuales no responde, pues no hay beneficio monetario. Pero no entiendes que los fans son lo más necesario. No solo somos opuestos, es que somos lo contrario. Y para terminar, para que finiquite, déjame algo que te explique. Hoy es el triunfo del arte frente al humor burdo y básico. ¿Quieres que te lo aplique? ¿Quieres que te lo indique? La poesía no va a morir nunca mientras haya quien la predique. ¡Ya, mamá! ¡Round 3 de Andeser! ¡Río! ¡Round 3 de Andeser!